a tome cepillo dental para niños cómo elegir un cepillo dental adecuado para los niños se recomienda usar un cepillo de dientes especial para ellos porque ellos apenas están en proceso de crecimiento desarrollo hay que tener en cuenta la estructura el tamaño del material del cabezal por ejemplo hay que tener en cuenta su grosor la altura la cantidad de cerdas el tamaño del mango la textura de la superficie en materiales está tiene este cepillo dental porque ellos son los más frágiles y los que están más expuestos pues a infecciones lo primero que todo es que hay que enseñarle a los más chicos a limpiar sus dientes hay un principio que se llama el 3 x 3 x 3 y es muy sencillo es que se pillan tres veces al día sus dientecitos que lo hagan tres minutos luego de cada comida y que lo hagan durante tres minutos de cada lavada que es la parte de pronto un poco más complicada para ellos que lo hagan arriba adelante al costado adentro encima el cepillo dental para niños tiene unas características únicas es un dispositivo médico de clase 1 fda y eso se refiere a que es un dispositivo de bajo riesgo destinado especialmente para la desinfección y para uso sin necesidad de una acción química también tiene un certificado de prueba antibacteriana que es una certificación de calidad antimicrobiana la cual determina el efecto antimicrobiano de un producto este proceso de certificación consiste en someter a un material de cualquier tipología a diferentes normas de ensayo acordes con su uso final con el fin de determinar cuál es su efecto antibacterial también tiene una certificación cacep para los niños esta certificación garantiza que el producto es seguro para ellos y está de acuerdo a estándares internacionales para la protección infantil alcanzar el nivel 1 de certificación implica que la organización que lo producen que lo distribuye cuenta con un marco robusto y una adecuada protección infantil organizacional de productos no tóxicos tiene cerdas suaves que permiten una limpieza profunda e intervental y importantísimo 99 punto por ciento de polvo de oro esas son nanopartículas químicamente inertes de oro que inhiben el crecimiento de las bacterias gracias a un mecanismo físico que ataca su pared célula las bacterias se van deformando y acaban muriendo ante la presencia de estas nanopartículas también tiene un mango grueso de muy buena sujeción y estas son una de las características generales que tiene pero tiene otras por ejemplo tiene una certificación de kifa kifa es el instituto coreano de evaluación de aplicaciones de rayos infrarrojos lejanos lo que se ve ahí en pantalla es la certificación y lo que indica es que el cepillo de dientes para niños de atomi tiene una eficacia del 99.9 por ciento para eliminar la bacteria es hericia con esta bacteria es la causante de los cólicos abdominales intensos y de la diarrea con sangre y vómito que a veces ellos tienen también tiene una eficacia este cepillo dental para niños del 97.1 para eliminar esta filococos estos son bacterias infecciosas que pueden causar dolor hinchazón escalofríos fiebre dificultad para respirar náuseas vómitos y diarrea y todas estas bacterias se impregnan en el cepillo allí en el baño por eso la importancia de que el cepillo de dientes para los más chiquitos tenga todas estas protecciones además de eso tiene dos certificaciones más que vemos ahí en pantalla no contiene estalatos que es esto básicamente está libre de un grupo de sustancias químicas que se utilizan generalmente para añadir flexibilidad a los plásticos lo que pasa es que este producto que se encuentra en una variedad de artículos como cosméticos pinturas e incluso envases de alimentos que es conocido como los plastificantes se ha descubierto que tienen graves repercusiones en nuestro medio ambiente así como una amplia gama de preocupaciones relacionadas con sus efectos en nuestra salud otra garantía otra certificación que tiene el cepillo dental para los chiquitines es que se le hicieron unas pruebas de resistencia lo que muestra ahí es que se le hizo una prueba de resistencia a la fatiga de más de un millón de veces es decir es un cepillo a prueba de los chiquitines tiene un mango estable de buen con buen agarre es un mango grueso con una textura en rombos que se adapta a la manito de los niños para que ellos lo puedan sostener de manera adecuada además de eso tiene un sistema micro mecanizado de cerdo de cerdo son cerdas que son más delgaditas en la punta y eso permite una limpieza más profunda en los dientes y encías que están en crecimiento de los más chiquiticos además de eso pues tiene digamos para hacer un resumen los siguientes beneficios certificación que garantiza que el producto es seguro para los niños de acuerdo a los estándares internacionales certificado antibacterial que comprueba que esa adición de polvo de oro funcional antibacteriano del 99.9 por ciento reduce la actividad antibacterial una certificación que muestra que el producto es libre de sustancias químicas dañinas y una prueba garantizada un millón de veces de resistencia a la fatiga también un cabezal redondo especialmente diseñado para la mandíbula de los chicos cerdas más delgadas en la punta para una limpieza más suave y profunda de sus dientes y de sus encías que están en pleno crecimiento viene una cajita la presentación es una cajita de ocho unidades por supuesto que tiene la garantía de calidad de atomy que certifica que este producto se adhiere a los principios de uso de buenas prácticas de excelentes materias primas tecnología optimizada y control de calidad exhaustivo también que se fabrican instalaciones seguras y que recibe inspecciones en sitio de entidades externas de certificación así que a utilizar este cepillo de dientes en los chicos esto fue todo por hoy en hablemos en detalle si te gustó el producto si quieres saber más cómo adquirirlo cómo afiliarte a la tienda consulta con la persona que te recomendó este vídeo que ella te va a decir cómo hacerlo muchísimas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad